Con la idea de combinar varios ambientes en un espacio entrañable como es el Mar Menor, surge Maloca, un restaurante que tras cerca de dos años de trabajo ya tiene sus puertas abiertas. Ahora ofrece a sus asistentes una amplia carta. Mucha variedad de arroces, vamos a ofreceros una cocina mediterránea con un toque de fusión, tenemos unos bocabantes rellenos al horno con dos texturas, tenemos un cochinillo pequín. Tanto cenas como comidas que podrán ir seguidas de un buen cóctel y es que las copas son otro de sus puntos fuertes. Tenemos unos cócteles desde aperitivos, digestivos, tenemos cócteles para por la noche, algo más dulce, algo más secos. Y no puede faltar su cóctel especial. El Medusa Maloca, donde podemos combinar con la textura y las densidades, sobre todo queremos imitar a lo que es el mar y también combinamos con Placton. Es el primer cóctel que hacemos con Placton y la verdad es que está teniendo bastante éxito. Un espacio en el que poder disfrutar de grandes vistas costeras. La manga del Mar Menor, que es mítica, quizás no la apreciamos lo suficiente por el valor que tiene, pero es inimitable ahora mismo en esta zona y debemos de valorarla y ponerla en valor. En esta playa de los alemanes de la manga Maloca ya está listo para permitir a sus clientes disfrutar de un variado menú en un lugar especial. ¡Gracias!